Y ahora tiro yo porque me toca en este tiempo de plumaje blanco Un nudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedor es vencido Me ha fugado, me hago humo de la garma, desayun general para las farsas, cual teatro antidisturbios Me rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes Y un nudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedor es vencido Treciendo diarios en un baño turco, empaneando raíbal, bajando huesos Un perro, un perro cruel, con la costumbre de no contestarse con los retos Ovejero que descansa en mando negro Desayun general para las farsas, cual teatro antidisturbios En este rollo de monos de polvo, hemos perdido el rastro unos minutos Un par de monos más, unos terrícolas, vencedores vencidos Buena suerte, y más que suerte, sin alarmas Me voy poniendo a ver, que escribe en mi pared, la tribu de mi calle Ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco De un nudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedor es vencido Buena suerte, y más que suerte, sin alarmas Me voy poniendo a ver, que escribe en mi pared, la tribu de tu calle La banda de mi calle, la tribu de mi calle La banda de mi calle, la tribu de mi calle